bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información tenemos una sorpresita en el xbox impasse cuando nadie se la esperaba cuando estábamos en un final de año donde xbox estaba brillando con luz propia sobre todo juegos títulos del calibre de la importancia titánica como puede ser hello infinite todas las miradas todos los focos todas las luces están enfocando en estos momentos al jefe maestro que en seis escasos días si ya en menos de una semana podremos empezarlo a disfrutar luego también tenemos algún juego muy interesante como puede ser de gang pero entre todo esto y alguna sorpresita como un título de one piece por ahí en el propio stardew valley por allá tenemos la llegada de un videojuego que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie esto lo voy a analizar en la segunda parte del vídeo como bien sabéis en el tema estrella y es que ahora quiero entrar con una de las polémicas del día de ayer y está como no puede ser de otra manera es la llegada de godfall al playstation plus si godfall habéis oído bien uno de esos videojuegos que iba a ser importante dentro del lanzamiento de psd 5 de hecho se decía y los intentaban vender la moto de unos textos relatos mágicos de la prensa no con la ssd que era imposible que ningún otro hardware del universo pudiera correrlo porque la importancia de las de la ssd era imprescindible esto es un relato que se vendió durante muchísimo tiempo no luego ya vimos que por importancia del mercado no o por vamos a decir estrategia del mercado los compañeros de playstation decidieron sacarlo en ps4 con lo cual todo este relato se desmontó por ellos mismos bueno dicho esto dónde está la polémica porque yo lo personal estoy contento que godfall llegue porque es un videojuego que le tenía ganas ganas moderadas es decir sé perfectamente que no me voy a encontrar con un juego que me vaya a volver loco pero tenía ganas de probar esa jugabilidad tenía ganas de probar el tema del loteo ya sabéis que el rollo este es láser looter es un concepto que sobre todo se lleva más en el aspecto shooter pero quería ver cómo entraba en un videojuego de acción con esta con este concepto jugable vale todo este cóctel me daba cierta curiosidad cuando vi que salía este videojuego los de los títulos del plus dije bueno le daré mi oportunidad le sacaré un tiempecico entre juego y juego y lo probaré evidentemente igualmente lo voy a probar pero dónde está la gran decepción es que la versión que nos viene con el juego esta challenger edition nos llega sin la campaña es decir no es el juego completo sino que básicamente es una versión centrada en el reto cooperativo esto básicamente incluye tres modos de juegos light grinder dream dreamstones y de ascender tower of trials para los que básicamente nos van a proporcionar armas y habilidades de alto nivel en el caso que queramos desbloquear la campaña es decir el juego base y la expansión fire and darkness tendremos que pasar por caja entonces la excepción básicamente es esta tu playstation estás viendo como la competencia en el mes de diciembre está dando hello infinity a 1 te está dando de gangue día 1 y el juego que luego voy a comentaros que es la sorpresita es decir xbox la competencia más directa te está sacando en su servicio estos tres pelotazos y tú decides dar godfar que me parece bien me parece un juego interesante insisto sin ser nada que vaya a revolucionar el mundo pero es un juego que puede estar bien para los entusiastas del género hombre pues saca el juego completo tío no me saques esto que básicamente es como una especie de versión free to play dentro del playstation plus ahí me parece una cagada estratégica no y hemos visto como playstation este 2021 ha sido un año que por los tempos de desarrollo pues no ha estado al nivel de años anteriores vale básicamente un año donde tus dos mayores exponentes son rachetan clan rifapar y retornan pues evidentemente no es un año donde tú lo hayas petado desproporcionalmente entonces tendrías que haber buscado una compensación quizás en servicios o entiendo que la jugada de de alub les ha salido moderadamente bien y digo moderadamente bien porque si el juego ha sido un éxito brutal pero también has prestigiado mucho lo que es xbox game estudios lo que es xbox game estudios y arcane estudios concretamente era un momento para colocar este juego y decir hombre nosotros también tenemos alguna cosita que dar no pero el hecho de dar esta versión vamos a decir free to play entre comillas ha acabado decepcionando a muchísimos y muchísimos jugadores y ahí es donde está toda esta polémica ahora sí que sí vamos con el tema estrella hablar de xbox en paz en la actualidad es hablar del mejor servicio de suscripción de videojuegos que podemos encontrar actualmente disponible yo personalmente creo que ya nadie puede dudar de esto no es decir no hay ningún servicio que puede equipararse de momento en un futuro no lo sé porque igual el modelo de negocio este en paz coge fuerza igual otras compañías intentan competir es difícil competir con microsoft en estos derroteros a nivel económico la que podría competir entre comillas podría ser amazon y google hemos hablado muchas veces pero no da la sensación de que ni amazon ni google estén por la labor de hacer una inversión tan tocha en este caso dentro de este sensacional servicio que como bien sabéis en este canal hablamos muchísimo y muchísimo de él hemos tenido la sorpresa de que el 14 de diciembre llegará día 1 aliens fireteam elite todos los usuarios de devos in paz podremos disfrutar de este videojuego además el mismo día en el que el título se incorpora en el servicio se estrenará su segunda temporada que llegará con cuatro nuevas armas y un modo de juego entre las novedades más destacadas enfréntate a aterradora soleada de xenomorfos y a enemigos sintéticos de weyland yutani con otros dos jugadores o con una ia mientras tu equipo y tú lucháis desesperadamente a lo largo de cuatro campañas únicas con historias inéditas del universo alguien crea y personaliza a tu propio marine colonial y podrás elegir entre gran variedad de clases armas equipo y ventaja esta es una oportunidad perfecta para que todos aquellos que no han podido disfrutar de este título puedan probarlo y si os gustan este tipo de shooters en tercera persona con un fuerte componente cooperativo aliens fire time elite os sorprenderá gratamente pues si digamos que este videojuego llega y insisto todo lo que es el concepto de alguien porque a lo mejor hay mucha gente desde fuera que puede decir hombre que este título tampoco es para tanto pero cuidado con el nombre de alguien porque hay una generación o unas generaciones y eso todavía sigue siendo como magia no entre comillas como ese enregusto del pasado ese enrollo retroespacial ese rollo miedo no y hemos visto como en las últimas generaciones por lo menos en la en la última el rollo de alguien insolation le dio como un aire nuevo no como de que se pueden crear pepinazos juegazos dentro de ese universo no en este caso la cosa es diferente hablamos de un videojuego más centrado en cooperativo y esto nos entra como muy pero muy bien nos entra muy pero muy bien porque ya está escogiendo otra base del videojuego está escogiendo otros géneros otras opciones y otras posibilidades yo en lo personal estoy contentísimo por lo que es esta llegada estoy contentísimo también como los compañeros de microsoft se están moviendo y se están moviendo y se están moviendo para buscar este tipo de acuerdos cuidado no es fácil no es fácil entrar en este territorio no es fácil no es fácil estar contratando y es ahí donde sarabón juega un papel absolutamente fundamental yo en lo personal se me preguntan si alguien jugaras este juego me encantaría me encantaría pero es que realmente se me acumula el trabajo tengo que acabar y teis tú antes de que termine el año y voy a intentar cuadrarlo con mi pareja cuando estemos de vacaciones de navidad para intentar pasarme el juego antes del 31 de diciembre que es cuando os voy a traer los kengoti por suerte puede acabar metro y dread es un videojuego un claro exponente para ganar el kengoti pero evidentemente a partir del 8 de diciembre me tengo que poner de cabeza con hello infinite y encima estoy enganchadísimo con yakuza con el minijuego este el minijuego loco este de convertirte en phil spencer es decir llevar dulces y chivan a lo más alto del territorio empresarial si convertirlo en phil spencer comprar microsoft y hacer sostenible en game pass no ese minijuego empresarial me tiene enganchadísimo parece brutal y evidentemente pues tenemos mucha faena tenemos mucho trabajo intentaré ir juego a juego una ilusión evidentemente esto no va a ser fácil el hecho de poder pasarme todos esos juegos para llegar a alguien pero por supuesto si finalmente lo consigo lo jugaré de mil amores porque videojuego me da muchísima curiosidad ver finalmente cómo han ejecutado este cooperativo ver finalmente cómo han ejecutado estas campañas yo lo personal insisto estoy enamorado de cómo poco a poco los compañeros de xbox para intentando mover más las fichas el enganaje y es que al final están llegando a acuerdos muy pero que muy ventajosos que desde un prisma de un jugador vamos a decir que sólo intente ver los juegos pepinazos que llegan alguien paz y no quiera ver más allá de este tipo de propuestas que aunque parezcan que no son tan buenas las va sumando las va sumando las va sumando y al final acaban siendo propuestas buenísimas así que en lo personal muy contento con este nuevo acuerdo muy contento con esta nueva sorpresita evidentemente por poco que seáis fans del género o fans por supuesto de esta propiedad intelectual mágica que es aliens os recomiendo infinito jugarlo y me encantaría saber vuestras impresiones pero eso sí todavía nos quedan 12 días recordar que sale el 14 de diciembre antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión de todos los temas que he comentado como veis la polémica como veis la decepción de goodfard un videojuego que llega al piso plus y parecía una noticia maravillosa y al final acabado generando más antipatía que todo lo contrario que era el objetivo entiendo yo de llevar este videojuego por otro lado que opináis de la sorpresita de este videojuego de este aliens el cual evidentemente se coloca en un territorio muy interesante para poderlo disfrutar sin coste adicional en el xbox game pass como siempre vuestro like vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal si os ha gustado y si os gustais like cualquier cosa si queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima en el xbox game passi y en el xbox game passi y en el xbox game passi Gracias por ver el video.